de la ciudad de la ciudad de Tenemos información de última hora, siempre seguimos hablando de percances viales, pero en esta oportunidad nos ubicamos en la calle Martí, en la 11 avenida A, en la zona 2 de la ciudad capital. Según lo que indican las autoridades, en este punto queda una persona fallecida. Según lo que indican las autoridades, entonces estamos hablando de un ataque armado. La primera hipótesis es que podría haber sido un accidente de tránsito, sin embargo, ya se encuentran las autoridades en el punto. Como usted puede observar, hay elementos de bomberos municipales para poder asistir a estas personas, sin embargo, ya no contaba con signos vitales. En un lugar bastante concurrido, sobre la calle Martí, en la avenida Zona 2 de la ciudad capital, se registra este ataque armado. Pues de momento, como le mencionaba, existe una confusión si se trata de un accidente de tránsito o un ataque armado, sin embargo, ya las autoridades están en proceso de investigación. Carla Mejía se encuentra en el lugar y nos amplía todos los detalles. Adelante, Carla, te escuchamos. Adelante, Carla Mejía, te escuchamos desde la calle Martí. ¿Qué fue lo que sucedió en este punto? Así es, Lluvianca, muy buenos días. Justamente hace como 45 minutos aproximadamente, las autoridades les dieron a conocer que hubo un hecho de tránsito en la 11 avenida de la calle Martí. Por eso es que nos acercamos a este punto para verificar cuál era la situación. Lo que ustedes tienen en la pantalla es la moto en la cual se dirigía una persona, un hombre, el cual quedó lamentablemente tirado en esta banqueta. Vamos a observar un poco más en esta área porque recientemente llegan los del Ministerio Público para hacer las indagaciones respectivas. Lo que ustedes observan en la pantalla es incluso un tenis que quedó ahí tirado en la banqueta de esta persona que lamentablemente perdió la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Algunas personas que estaban cerca del lugar mencionaron que no vieron cómo fue el accidente, pero se presume que este hombre iba a girar en este punto justamente, pero también que iba el conductor de un vehículo, de un pick-up, el cual iba pasando justo cuando iba este hombre también. Y en este caso lo que se sabe hasta el momento es que se están haciendo las averiguaciones respectivas por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil quienes están identificando a la otra persona que se conducía en el vehículo que está a unos pocos metros del motorista. Lo importante acá es que lamentablemente pues esta persona perdió la vida en ese momento y también se ha solicitado el nombre de esta persona de la víctima mortal y nos mencionan los del Ministerio Público que ahorita van a hacer la recabación de datos, van a averiguar qué fue lo que pasó y nosotros desde este punto estamos recabando todas las imágenes posibles para poder trasladársela a ustedes. De esta cuenta también hacemos del conocimiento a todos los guatemaltecos que tienen que trasladarse por la calle Martí porque son muchas personas las que buscan esta ruta para la ruta del Atlántico, algunos que están buscando la zona 17, zona 18, que incluso van a los departamentos del oriente que sí está pasando el tránsito normal porque este hombre quedó en la banqueta y ahí está la motocicleta, está el área acordonada pero no está obstaculizando las vías de la calle Martí para que puedan pasar los vehículos más fácilmente. El procedimiento está como corresponde por parte del Ministerio Público y los agentes de la PNC. Regreso contigo, Lubianca. Muchísimas gracias, Carla Mejía. Seguramente más adelante tendremos una actualización informativa en torno a este caso, pues ya se tiene reporte de este accidente de tránsito sobre la calle Martí donde lamentablemente una persona pierde la vida. Según lo que se observa, de manera preliminar, esta persona iba a doblar en este punto sobre la calle Martí y 11 Avenida A de la zona 2 cuando aparentemente pues colisionó con otro vehículo. El conductor del otro vehículo, según indicaba, se quedó en el lugar y es por eso que ya está conversando con las autoridades de Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Vamos a una pausa por el momento, pero ya regresamos.